Se sabe todo, ¿viste? ¿Cómo viviste esa exposición de la vida privada? Y ahora mucho más tranquilo, pero en su momento, bueno, era complicado, ¿viste? No quería hablar de lo que me había pasado, estaba saliendo y no quería exponerlo porque, ¿viste? Ahí te llevan para arriba y después te quieren romper la relación o te dan, te tiran sogas de ideas y las ideas son medias, ¿viste? Que no, yo no quiero hacer esto, no quiero... Vas y te dan un ramo de flores o te dicen decir esto y es raro. Claro, entonces ahí te prestás un juego que, bueno, hay un límite porque sos vos, no es un personaje el que estás construyendo. Claro, total, es tu vida real. Entonces nosotros nos queríamos dedicar a hacer el laburo y mirá vos, que terrible bailarín. ¡Qué bien! ¡No que bailabas! Ya se podemos pedir algo que es difícil, estamos hackeados. Estamos hackeados, Adri Pide. Cuando era chico y bailaba, porque Canchete bailaba, cuando era... En Floricieta bailaba, sí, obvio, siempre se bailaba. Floricieta se vio hace muy poco, estamos hackeados. Ahí estamos, ahí estamos, mirá. No, bailando porque... No, esto no es Floricieta. Mirá, Cati, esto debe ser Rebelde Way. Esto es Rebelde Way. ¿Y vos estabas? Camila Luzana, sí, yo era un chico de la calle y... Pero ya habías crecido. Caterin Fulón me adoptaba y la asistente también. El sueño de todos. Me voy a vivir en la casa de Caterin. ¡Pone Loba! ¡No, Loba, por favor! Mirá, ahí lo tenés. ¡Ay, sí, mi amor, mira qué lindo! ¡Qué chiquito! Muy bebé. Sin pelos. Y está sufriendo. Se estaba haciendo, se estaba vestiendo. Pero bailando no tenemos, Adri. No, bailando no lo tenemos. Chicos, estamos hackeados, de verdad. Entonces, cuando pasa esto... El canal entero. Ahí está, ahí se lo ve bien, ahí se le nota. ¿Cómo era grabar de chiquito? Era un juego, siempre dije yo que era un juego con responsabilidades, obvio. Pero me divertía mucho. En vez de ir a jugar a la pelota con mis amigos, ir al barrio y demás, yo la pasaba muy bien ahí. Y tenías contención de los productos. Viste que en momentos hubo mucha queja en Cebollitas de la relación de los niños, el maltrato de... Nosotros con Cris siempre tuvimos el famoso corralito, que era un camarín, un estudio muy grande, con gente que nos cuidaba, nos ayudaba con las tareas, repasábamos la letra. Estaban los padres en el bar y venían los que podían estar. Mi viejo me dejaba y se iba a laburar, pero siempre estuvimos muy contenidos. ¿Y vos, Tomás, a qué edad empezaste a grabar? Yo empecé a los 16. Ah, p***.